Buenas tardes Don Julián Vine a hacerle una visita Permiso vengo a buscar Pa' casarme con su hija Yo quiero que usted comprenda Que estoy realmente apurado A su hija yo la quiero Por ahí estoy de remate Pero si usted me la niega Yo la prometo, Julián Me la llevo como quiera Ya yo no puedo aguantar Como sin permiso, Julián Es un niño me voy a llevar Me la voy a llevar Para un rincón la voy a secuestrar A la buena o a la mala Se le va Me la voy a llevar Se le va Como sin permiso Me la voy a llevar Música Me la voy a llevar Me la voy a llevar Me la voy a llevar Como sin papeles y su consentimiento A esa niña la quiero yo Pa' ponerme contento Me la voy a llevar Me la voy a llevar Como sin permiso Me la voy a llevar Si usted me la niega Oiga, don Julián Me la llevo para un rincón La voy a apretar La voy a agarrar Me la voy a llevar Me la voy a llevar Me la voy a llevar Como sin permiso Me la voy a llevar Música 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 Ay mi María Ay mi María Yo a usted le digo a Julián Su niña es la vida mía Ay mi María Ay mi María Ay que yo la quiero por la noche Eh eh Y también por el día Ay mi María Ay mi María Música Música María Ay mi María Y a usted le digo a Julián Su niña es la vida mía Ay mi María Ay mi María Ay que yo la quiero por la noche Y también por el día Ay mi María Ay mi María Música Música Ay, 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 ay Gracias por ver el video.